Hoy en todo el mundo se recuerda el Día Mundial del Síndrome de Down, por eso hoy tengo el gusto de recibir aquí en ProMás a Marcos Caballero, el Director de Comunicaciones de Cenadis. ¿Cómo estás Marcos? Bienvenido. ¿Qué a ti, Oscar? Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, en mi casa, conozco pruebas, estuvimos en los inicios, así que muchas gracias y me siento como en casa. ¿Cómo estás? Muy bien Marcos y feliz realmente de recibirte para hablar de un tema muy importante y más también porque queremos que nos cuentes un poquito y nos actualices también cuál es la situación de esto, del síndrome de Down, de las personas con síndrome de Down en el país. ¿Cómo avanzan también los proyectos de inclusión social, por sobre todo hoy en día, año 2023 en Paraguay? Sí, bueno, lo primero que hay que decir es que en cuanto a las personas con discapacidad, lo que tenemos que vencer son las barreras, sobre todo aquellas que tienen que ver con la actitud. Es cierto, la Cenadis tiene un compromiso como un ente del Estado y como ente rector de la discapacidad, sin embargo, si no llegamos con el mensaje de derribar las barreras, sobre todo las actitudinales, como te decía, no va a haber ninguna política que sirva y vamos a efectos prácticos a todo que te estoy diciendo. Yo soy un empleador, hablando de economía, que es un poco lo que nos interesa en este espacio, yo soy un empleador, viene una persona y no solamente hablamos de discapacidad intelectual que usamos en vez de síndrome de Down porque hablamos simplemente de condición y no de una enfermedad, por ejemplo, cuando hablamos de discapacidad. Tienen silla de ruedas o me doy cuenta que tiene discapacidad intelectual y yo ya le pongo una barrera y no, yo me centro en la condición y no me permito ver el potencial que hay detrás de la condición o que hay en la persona de manera intrínseca. Entonces, lo primero que tenemos que hablar cuando hablamos de políticas de inclusión tiene que ver con nuestra actitud. Yo me detengo en la condición antes de fijarme en la persona y ese es el primer error. Por eso es que hablamos desde comunicación de la Senadis de la necesidad de un cambio de paradigma, un cambio estructural en el paradigma. Es decir, puede tener síndrome de Down esta persona o una persona, es una condición, es una enfermedad, repito, eso puede tener discapacidad intelectual, pero puede serme útil. Nosotros tenemos experiencias muchas, varias, tanto desde la Senadis como también trabajando con la Fundación Saraquí, que trabaja muy bien también en esto, de inclusión laboral de personas con discapacidad intelectual, trabajando en locales de comida rápida, en cadenas, en farmacias, en fábricas y cumpliendo a cabalidad. Esto también es importante mencionar, la inclusión laboral de las personas con discapacidad en general tiene que darse en las mismas condiciones que cualquier otra persona, que es la persona sin discapacidad. Es decir, no estamos hablando de la necesidad de privilegio, estamos hablando de la necesidad de igualdad de condiciones. ¿Qué te estoy diciendo? Que la persona con discapacidad intelectual o con discapacidad en general tiene que cumplir con su labor, tiene que cumplir con sus funciones y de hecho son de las personas más responsables y más cumplidoras en sus puestos de trabajo. Entonces, para cerrar un poco la idea, lo esencial y lo necesario para empezar a hablar de inclusión, inclusión laboral en particular, inclusión en general, es cambiar un poco ese chip que tenemos en la cabeza y entender que la condición a veces no nos permite ver más allá de la persona y conocer su potencial. Marcos, también me gustaría consultarte sobre un punto muy importante que es el punto familiar. Me imagino también que para los padres principalmente, de repente puede ser un poco quizá difícil aceptar esa condición con la que viene el niño, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vemos actualmente en las familias paraguayas en cuanto al grado de aceptación también que inicia desde el núcleo familiar de ese niño? Bueno, hoy es importante mencionar también que hubo un avance, es decir, tenemos mucho todavía en el debe en cuanto a la inclusión en general, pero hubo un avance muy importante y es que hoy hablamos de estos temas, 15, 20 años atrás escondíamos esta situación o tratábamos de esconder, hoy hablamos de este tema, hoy discutimos sobre estos puntos, entonces este es un avance importante. Por supuesto, seguimos teniendo, como hablábamos recién, todavía muchísimas barreras, los colegios, las escuelas siguen teniendo ese margen de discriminación que daña, que hace daño a la familia, que golpea, pero hoy en día es diferente, como te decía, se habla, se discute más, el Ministerio de Educación tiene una dirección que es la Dirección de Educación Inclusiva que trabaja muy bien, por ejemplo, hablando de materia educativa y que trabaja con programas de inclusión, porque antes, unos años atrás hablábamos de integración, ¿cuál es la diferencia? Bueno, integrar es, yo estoy en un grupo y viene una persona, está ahí con el grupo, pero está aparte, no hace las mismas cosas, no comparte las mismas actividades, incluirlo es introducirlo en el grupo y que forme parte del mismo, entonces, esa diferencia es importante, hoy podemos hablar de inclusión, hay escuelas públicas que tienen niños estudiando, niños con discapacidad intelectual estudiando y parece hasta paradójico, pero cuanto más chico se incluye en los grupos, menos problemas tiene, es decir, cuanto más grande hay más dificultades porque hay más prejuicios, los niños chiquitos prácticamente no tienen esos prejuicios, entonces, pero igual al margen de eso hay que decirlo que hubo un avance importante, hoy muchos colegios, tanto del régimen público como del privado, tienen en sus aulas, en los grados, a niños con discapacidad intelectual y también con otro tipo de discapacidad, y bueno, siempre hay quejas y que esto y que lo otro, pero estamos creciendo en ese aspecto y estamos entendiendo la necesidad de superar las barreras para que ese niño pueda tener o esa niña pueda tener las mismas condiciones de educación que cualquier otro compañerito, claro, hay lo que se llama ajustes razonables, ahí es donde a veces por presupuesto o por varias situaciones es que faltan algunas cosas, sin embargo se está trabajando y al margen de todavía las cosas que quedan pendientes, eso es muy plausible. Y lo mismo pasa en muchos otros sectores, te hablaba recién del tema laboral, hoy hay muchísimas personas incluidas trabajando y 15, 20 años atrás ni hablábamos de eso, entonces, a pasos lentos, pero seguro se va dando un poco esto de la inclusión en general en nuestro país. Si puntualmente nos centramos en la parte educativa de este 100% de educaciones, de programas educativos que existen actualmente en nuestro país, ¿qué porcentaje es el que ya incluye justamente estos proyectos y esta inclusión también que vos mencionaste justamente? ¿Y qué resultados han visto por sobre todo con esto? Bueno, esa es una consulta muy puntual para la dirección inclusiva justamente del MEC, pero igual te digo, es difícil hablar de un porcentaje porque cuando hablamos de inclusión, el dato de cantidad de niños con discapacidad intelectual en las escuelas, el MEC lo tiene seguro, nos falta un poco ajustar eso y podemos publicar o hablar de eso. Ahora, el porcentaje, es decir, el sistema educativo todo tiene que estar preparado, así que todas las escuelas deberían estar preparadas para recibir a un niño con discapacidad intelectual y hacer los ajustes razonables para que el eventual desequilibrio que pueda haber, porque no todos somos iguales, aún sin discapacidad intelectual hay diferencia de velocidad de capacidad en todo, eso también tenemos que entender, pero centrándonos en eso nuevamente, todo el sistema tiene que estar preparado y dentro de todo se cumple un poco con eso, porque hay escuelas en casi todo el país que hoy están teniendo estos espacios, trabajan como pueden en los ajustes razonables. El otro día nosotros hablábamos con una familia en Escobar y una niña que tuvo parálisis cerebral infantil y está ahora siendo el primero o segundo año de la media ya, es decir, se puede, es cuestión simplemente de, como te decía recién, cambiar el chip y hoy el sistema educativo está un poco más preparado, pueden haber todavía seguramente dificultades, pero hoy debería el 100% del sistema educativo estar preparado o por lo menos predispuesto, porque a veces también nosotros pensamos, no, yo no estoy capacitado, no puedo, se hace camino al andar, como dice el dicho, y se aprende, los ajustes razonables no son físicas nucleares, es decir, eso se puede aprender sencillamente por el camino y con la predisposición y quitándonos la barrera actitudinal de la mente es que también podemos trabajar y permitirles dos cosas, acceder al sistema educativo a estos niños, a estas niñas y después también acceder a algo más importante que es una mejor calidad de vida, porque después, mal que bien, un título de bachiller o incluso ya en alguna universidad, porque hay casos también en Argentina, incluso hay una chica que es maestra parvularia, que tiene síndrome de Down, es decir, hay casos y casos, por eso te decía que la discriminación a veces hace mucho daño, entonces incluso una carrera universitaria ya cursada o el título de bachiller es muy importante para aspirar a un puesto laboral, por ejemplo, que en muchos casos, como te decía, ya se está dando. Marcos, ¿qué programas o qué proyectos tienen actualmente ustedes vigentes también para ir fomentando justamente este tema de la inclusión y la no discriminación también por parte de la sociedad, como para hacer entender también que son personas que pueden hacer absolutamente todo lo que se le pida sin ningún problema? Sí, las Enadis trabajan en líneas generales con políticas y acciones de corto, mediano y largo plazo. En cuanto a formación laboral, tenemos un espacio en las Enadis, aprovecho justamente el espacio también y reiterar a la gente, hay formación laboral de diferentes tipos, hay mandos medios, hay incluso un poco de informática. La intención es darle herramientas a las personas con discapacidad a poder, si bien, o tentar a un puesto laboral o generar sus propios recursos. Hay cocina, hay trabajo en mimbre, hay pintura, hay una serie de cosas, informática, como te decía, también electrónica, hay una serie de especialidades en las que la Enadis ofrece capacitación. También trabajamos con las personas en su preparación, si necesita un currículum, si necesita ajustar algunos detalles en su presentación. Es cuestión de que se acerquen a la Enadis, estamos en zona norte de Fernando de la Mora, antes se decía Villa Ibu, y como te decía, con todas estas opciones en el ámbito laboral. Después mencionar una serie de normativas que hacen a la protección laboral también. Hay una ley que venimos siguiendo muy de cerca también, que es de exención fiscal para las empresas del sector privado, que deciden contratar a personas con discapacidad, tienen beneficios fiscales también para el sector público. Está la ley del 5% de inclusión de personas con discapacidad. Ahí todavía hay un desfasaje en cuanto al cumplimiento total, pero cada año se van dando también incorporaciones en las distintas instituciones del Estado. Ese es un poco un panorama general. Insistir un poco en esto, en la Enadis, si tenés alguna necesidad de armar un perfil, de armar tu currículum, o querés formarte en líneas generales, un poco de informática, un poco de electrónica, tener algunas herramientas para atentar algún puesto laboral o generar tus propios ingresos, entonces las personas pueden acercarse a la cenada y estamos de lunes a viernes a partir de las 7 de la mañana. ¿Hay algún requerimiento en cuanto a la franja de edad para acceder a esto, Marcos? No, 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 no hay ningún requerimiento, por supuesto que más o menos a partir de la adolescencia es que van algunos tomándole el gusto a capacitarse, a formarse, pero no hay ningún impedimento en cuanto a edad. Eso sí, es importante mencionar que para ingresar como usuario de la Cenadis se hace la admisión y una pequeña evaluación por una cuestión lógica, porque para acceder a beneficios o acceder a los servicios que ofrece la Cenadis hay que cumplir con los parámetros internacionales, con los estándares internacionales que señalan la discapacidad, es decir, hablamos en este caso así en términos generales para que la gente entienda también, hay un sistema internacional de clasificación que habla de un 33% mínimo de discapacidad permanente para que una persona pueda ser considerada una persona con discapacidad. Entonces, a veces no se dan esos presupuestos por algo emotivo y es difícil también explicarle eso a veces a la gente, pero tenemos que entender por qué es una clasificación internacional y además nosotros nos debemos a ese rigor para evitar llegar con beneficios o con servicios a personas que no califican. Entonces, eso es lo que hay que entender, una vez que la dirección de certificación diga si esta persona tiene discapacidad, cumple con los parámetros, a partir de ahí puede acceder a todos los servicios que tiene la Cenadis. Marcos, en cuanto a los profesionales también que están trabajando dentro de Cenadis para dar también apoyo a las familias, como ya mencionábamos anteriormente. El espectro es bastante amplio. Te puedo decir que en la sede central justamente funciona el centro de rehabilitación, de habilitación y rehabilitación más grande del país. Estamos hablando de un promedio de 5.000 personas cada trimestre, más o menos, o cada seis meses. Tenía los números exactos, pero es más o menos ese. Si estamos hablando de una gran cantidad de personas, por ejemplo, en materia de rehabilitación que van a la Cenadis y que han mejorado su calidad de vida. Personas que han llegado a la condición de discapacidad, ya sea por accidentes, por cuestiones de salud o situaciones genéticas también, día a día van al servicio de rehabilitación. Tenemos profesionales de altísimo nivel, de altísima preparación, que siguen y acompañan a estas personas. Tenemos varios programas. Hay programas de ACV, hay programas de amputaciones, porque hay casos también, como te decía, cuando, sobre todo cuando la discapacidad es adquirida, tenemos esta plaga, por usar un término, de los accidentes de moto, por ejemplo, que ha generado una gran cantidad de personas que perdieron la pierna o el brazo. Y eso requiere, además de un proceso de rehabilitación, requiere también de inversiones, por ejemplo, para una prótesis, y que la Cenadis provee en muchísimos casos. También tenemos servicios de estimulación temprana, de acompañamiento preescolar a niños con trastornos o con discapacidades directamente. Y un sinfín, ayudas técnicas, por ejemplo, que es un poco el servicio así directo, sillas de ruedas, estas prótesis, bastones. Hay personas con discapacidad más severa y que están en cama y necesitan de artículos especiales, como un colchón de agua, por ejemplo. Es decir, todo ese tipo de cosas, todos esos servicios tienen la Cenadis. A veces un poco no se visibilizan, pero todos esos servicios tienen la Cenadis. Y ahora también, hace unos, a un par de meses, se terminó de conformar la clínica móvil. Se espera que en los próximos meses justamente comience a funcionar. La idea es que recorra los distintos departamentos del país para llegar justamente con los servicios de la institución, porque a veces tenemos siete filiales en el país, pero a veces se hace difícil un poco llegar. Entonces, la idea es expandir estos servicios a los puntos más recónditos del país, estos servicios de la Cenadis. Marcos, realmente un placer recibirte el día de hoy aquí en el canal de la producción. Un placer también que puedas haber comentado todo esto en una fecha muy importante realmente a nivel mundial. Así que muchísimas gracias por haber venido. Gracias a ustedes, gracias a todo el equipo, Katiuska. Y simplemente terminar con esto que habíamos empezado. Esto es una cuestión de paradigmas, esto es una cuestión de eliminar, de superar barreras para generar la inclusión de la que tanto hablamos. Entonces, el desafío es no mirar la condición, sino detenernos en la persona para construir inclusión. Muchas gracias por este espacio.